Una mujer se ha perdido con un ser delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y prometo dejar los oscuras Veo un perro llagrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió su canción La cobardía es asunto, de los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador con jugar Una mujer innombrable huye como una gaviota Y yo rápido seco mis fotos, blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero, como el cuadro del viejo chaja Por rompiéndose el centro del miedo Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Y ahora lloro por verla Y ahora lloro por verla Y ahora lloro por verla